amigos qué tal bienvenidos a este su canal chipdon donde promocionamos diferentes artículos que quizás les puedan interesar y bueno el día de hoy les voy a mostrar un excelente relojito que me acaba de llegar aquí lo van a ver este relojito es el modelo shark de la marca es me y bueno este relojito tiene la particularidad de que es especial para hacer deporte no aguanta 50 metros de profundidad y pues tiene tanto el sistema análogo como pueden ver aquí los manecillas voy a poner como el digital y tienen las funciones básicas no como lo que es alarma cronómetro fechador y además tenemos la luz igual indiglo que la pueden ver pregunten por este producto en la parte de la descripción tenemos un link para que nos contacten vía whatsapp y también ya abrimos uno para telegram además pregunten por nuestros catálogos digitales contamos con más productos como lo que es este pañaleras cosmetiqueras gafas gadgets bocinas ahí de todo un poco a muy buen precio si se dan de alta con nosotros les vamos a estar mandando información y este pregunten por este también este relojito modelo shark pueden checarlo está muy coqueto la correa es de plástico no o bueno como le dicen silicona también no hay cristales de resina no y la caja es de poliuretano resistente también de impactos y chequense este este villa doble también para mejor agarre entonces pues los invitamos a que salgan de un relojito de este tipo recuerden que tenemos envíos a toda la república mexicana con un costo muy económico y pues contamos con 30 días de garantía por defecto de fabricación perdón o mal funcionamiento del producto pregunten por disponibilidad y nosotros vamos a seguir a sus órdenes felices compras y que tengan un excelente día hasta luego